Where's up, motherfuckers, motherfuckers, fuckers wrongs these niggas man, jaja, jaja, you know what's up, outlaw, outlaw Pull the rag off the six folk, hit the switch, show niggas how the shit go, the game is back, the aftermath chain is gone, the disease is chrome, the frame is black, niggas Muy buenas a todos, tengo una noticia que daros, es una noticia, bueno, a mi me ha hecho mucha ilusión, vale A partir de hace una semana o así, por la Nutrition, se puso en contacto conmigo y me dijo que, bueno, pues, que puedo, que puede tener un código de descuento en su web, que si me interesaba y tal y eso, y bueno, acepté Y pues desde hoy, desde hoy digo porque ya lo publiqué en Instagram, por ejemplo, y en mi Facebook también, en mi redes sociales, en Twitter, que si la queréis seguir, si queréis seguirme tenéis en la caja de la descripción, tenéis en mi redes sociales, pues si queréis seguirme y tal Pero aquí en Youtube todavía no lo había dicho, vale, ya sé que lo he publicado, el último vídeo que he subido un día en mi dieta, sé que publiqué al final del vídeo el código de descuento y eso y tal, pero no se ha dado ninguna explicación más Así que eso, básicamente, a partir de ya, podéis utilizar mi código de descuento en esta web, vale, hoy precisamente en concreto, aunque bueno, hoy no lo voy a subir Lo voy a decir, suelen tener muchísimas ofertas, vale, es una web que suele publicar muchas ofertas, hoy en concreto tienen un 10% que si además añaden mi código de descuento, que es un 5%, que es, os lo dejo por aquí Pues tenéis un 5% adicional, o sea, hoy en concreto y hasta mañana, pues sería un 15% Y van publicando ofertas con cierta periodización, así que, bueno, pues eso, para que lo sepáis Es una página web de nutrición y suplementación deportiva, vale, y que está muy, muy, muy bien porque además tiene toda la gama de productos que pueda tener una tienda de suplementación que se precie A nivel de todo, o sea, desde productos de alimentación como orinas de avena, mantequilla de cacahuete, orina en polvo, hasta cualquier fórmula completa que implique, pues, efectos termogénicos Para la pérdida de grasa, ya sabéis, con estimulantes y tal, y bueno, todo un compendio y una amalgama de productos de todos los gustos y colores Así que es una muy buena web, es española, vale, para los que sois de fuera, pero eso sí, tiene una ventaja y es que hace envíos internacionales Así que nada, básicamente eso, vale, pero con mi código descuento tenéis un 5% de descuento en las compras que hagáis Y échale un vistazo porque yo a partir de ahora voy a comprarle ahí y nada, es una empresa española, como digo, que tiene su propia marca dentro de lo que es la propia tienda Y genera sus propios productos y al fin y al cabo, pues, todo son lo mismo, lo que cambia siempre es la etiqueta, lo que cambia es la marca, pero la composición de los productos al fin y al cabo es la misma Y son productos de calidad y que tienen muy buenas referencias y tienen muy buenas críticas, sobre todo la proteína en polvo y las harinas de avena, pues, tienen muy buenas críticas a nivel de sabor, porque dicen que son sabores muy logrados Yo, sinceramente, solo he probado una harina de avena, el sabor Pantelarosa, y a partir de ahora, pues, ah, voy a empezar a probar la proteína en polvo, aunque como no tomo mucha proteína en polvo últimamente, desde que terminé la definición, o sea, desde que he empezado el volumen Pero bueno, a partir de ahora, pues, haré mi compras ahí y tal Por cierto, me he quedado sin omega 3, todo dentro de nada, y casi nada, y probaré a pillarme la de Panterra Rosa, seguramente Así que ya sabéis que me gusta, a los que me seguís, que me gustan mucho las muses, sabéis que me hago de, como, así, tipo helado, ¿no? Antes de verlo bien, algunas veces Así que nada, eso, básicamente, ¿vale? Para que lo sapáis, que tenéis mi código, podéis beneficiar de él, por lo que queráis, también me da igual, o sea, utilizadlo, si sale para que vuestras compras sean más baratas Tiene que ir a toda la vida, para eso lo hemos hecho, y para eso está ahí, para que lo tengáis Así que eso, un vídeo meramente informativo, y nada, si te ha gustado el vídeo, pues, dale a like, lo deseo, ¿no? Si no te ha gustado, dislike, comenta si quieres, si no lo comentes, suscríbete, comparte para que los demás sepan que, bueno, pues, eso, que tenemos un código de puente ahí, que se puede utilizar Para que tengáis vuestras compras más baratas, y ya está, ¿vale? Echadle un vistazo a mis redes sociales, que de veces cuando voy publicando las ofertas y eso que tiene por el nutrition A la web, por supuesto, la dejo por aquí, por si no, ¿vale? Se lo dejo por aquí el enlace Y ya está, eso, básicamente, que muchísimas gracias por estar ahí, y como siempre, a topeastias Así que nada, voy a pillar omega 3, que me estoy quedando sin él, sobre todo por la caseína, pero para que no se me quede el pedido, no tenga que pagar envío y tal, os aprovecho cosas que voy a comprar al final Y las meto, o sea, como la crema de cacahuete, y el omega 3, que se me va a gastar en una o dos semanas o así, y caseína, que se me va a acabar ya Así que, y eso, y tengo pa' largo con dos quilazos, que es el formato mínimo, así que con esto tengo yo pa' un año entero, o más Sabor Pantera Rosa, a ver qué tal, así que nada, lo ponéis aquí y ya luego hacéis la compra Es más súper sencillo, o sea, ponéis aquí la dirección de envío Que al registraros y tal, luego eso, nos dicen aquí la forma de envío O sea, ponemos aquí, por ejemplo Urgente Gratis Un, dos, tres, tarjeta de crédito, tal, lo que sea, ¿no? Y luego simplemente pues hacéis la confirmación Y ya está, básicamente